Sueña conmigo Entonces, ¿por qué no vas y le das un poquito de vela a este entierro, eh? ¡Genia de la vida! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¿Cómo te gusta meterte, eh? ¿Qué? ¿Qué te importa? Mi vida es tuya Tuyo es mi sueño ¡Me imagino quién pudo haber apagado la consola! Con esto sobrepasaron todos los límites, no va a quedar así Contigo todo, toda mi vida Con el miedo de no estar contigo Te confieso todo, te entrego mis sueños No me digas ahora, por favor Llévame a volar sin alas Llévame hasta el cielo de los corazones Que sobre en el viaje cantemos canciones de amor Que me encante así más Que me enciende tu luz Que se apaga el dolor No me dejes jamás Toda mi vida Mi vida es tuya Tuyo es mi sueño Mis sueños que quieren volar Vuelo contigo Contigo todo Toda mi vida Mi vida es tuya Mi amor Adivina Ya no puedo Esconder el miedo De no estar contigo Te confieso todo Te entrego mis sueños No me dejes sola, por favor Llévame a volar sin alas Llévame hasta el cielo de los corazones Bésame en el viaje, cantemos canciones de amor Adivina, ya no puedo No puedo esconder el miedo Te entrego todos mis sueños No me dejes cola, por favor Llévame a bolas y alas Al cielo de los corazones Cantemos canciones de amor Cantemos canciones de amor Luca, increíble, sacamos muchísimo dinero Sí, sí, mucho más de lo que pensaba Clara se va a poner muy contenta Sí, qué emoción ¡Felicidades, chicos! ¡Ey! Muy bien ¿Y dónde está Clara? Clara, Clara, bueno, básicamente Clara ¿Hablaban de Clara? Sí No me equivoco, ¿no? Sí Bueno, Clara se tuvo que ir recién Sí Pero no la vi, además ni un hola, ni un adiós Nada Que tenía que hablar con su papá Las cosas no están muy bien No, no están bien, pero nada Me imagino Lo del colegio Exactamente Igual que Den ir a su casa en un ratito Buenísimo Perfecto, podemos ir todos ¿Te parece, Roxy? No, no, creo que no es una buena idea O sea, tengo que ir a darle la tarea Ajá Pero Clara y su papá necesitan pasar tiempo juntos Solos, cenar a solas Solas Solos Solos, ok Entonces vamos después y le damos lo que juntamos Otro día Otro día Otro día Otro día Otro día Eh, una autora, después Luca, te piden Sí Bien Obviamente, Vico, estoy sorprendido Nunca me hubiese imaginado que supieras tanto de economía Bueno, para ser sincero, tuve un poco de asesoría por parte de mi papá De chico aprendí a guardar para los imprevistos y así encontré mi propio método de ahorro De verdad, te lo agradezco, es increíble No tiene nada que agradecerme, Octavio Todo esto lo estoy haciendo por Clara Y lo sé, y te lo voy a agradecer de por vida No se preocupe, solo quiero pedirle un favor Lo que sea, Vico, lo que sea Lo único que quiero es que Clara esté bien Puede ser Adelante Gracias, Luca, la verdad es que estoy muy orgullosa contra el remoto Sí Lo que pasó hoy fue increíble Sí, la pasamos genial y lo mejor fue el acústico Total Bueno, la próxima vez tienen que hacer un unplug, como todas las grandes bandas Tal cual, así nos dejamos de preocupar por todo lo de la electricidad y eso Sí, es verdad Gracias ¿Dónde estará, Tere? No sé, ¿en su cuarto? No, no creo, si no hubiera venido a saludarnos Ah Sí, es medio raro que no esté Sí, sí Bueno, la verdad El concierto estuvo tan lindo que fue una pena no poder grabarlo Sí Sí, bueno, pero no se preocupen Seguramente algún fan lo grabó Yo vi camaritas, así que se los puedo pedir y se la mandamos a Florcita Sí, buenísimo, por Flor, si no, no me lo va a perdonar Sí Sí, sería genial eso Qué hermosa es, Flor, ¿no? Sí, la verdad que sí, ni me lo digas Si supieras cómo la extraño No entiendo, Vico, ¿por qué me estás pidiendo que Clara esté bien? Porque me preocupa mucho Porque está lejos de su mamá, porque ahora tiene problemas con la escuela Y haría lo que fuera por darla bien y contenta Lo sé Lo que has hecho por nosotros Me ha causado una gran admiración por ti Tengo que decirte que se nota que tienes una gran crianza Gracias No, soy quien te lo tengo que agradecer siempre Y... ¿te puedo hacer una pregunta? Claro Si te incomoda no me contestes, ¿eh? Pregúntalo más ¿Te gusta Clara, no? No se imagina cuánto La quiero como nunca quise a otra chica Me lo imaginaba De todos modos entiendo que Clara está pasando por un momento particular Y no quiero poner presión de ninguna manera, en absoluto Ay, Vico, ¿cómo se nota que... Tu trabajo de periodista y el haber viajado tanto Te ha hecho madurar antes de tiempo A veces me sorprende escucharte hablar ¿Me estás diciendo que soy un viejo? No, no, por favor, no, no ¿Me estás diciendo viejo a mí? No, Octavio, por favor, no, para nada ¿Calor? No Que nos vamos Estoy muy cansada Y voy a irme Y voy a pasar por lo de Clara un ratito ¿Te acompaño? No, 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 no es necesario La acompaño yo, no es necesario, de verdad ¿Segura? Bueno, ¿te gustaría darle la recaudación? No Mejor que se lo entregue quien tuvo la vida ¿Te parece? Sí, obvio Es como si la estuviese viendo, recibiéndola Le va a encantar Se va a poner muy contenta Sí ¿Qué hacen, chicos? ¿Cómo le fue? Oh, increíble Tuvimos unos pequeños percances Pero todo terminó saliendo increíble Se nos fue la luz ¿En serio? Sí Pero bueno Estuvo muy lindo, muy bueno ¿Por qué no viniste? Nada, quería que lo grabes Pero así se lo dábamos a Felicita Bueno, lo que pasa es que cuando estaba por salir de casa Me di cuenta que la cámara estaba sin batería Así que no pude, perdón ¿Y los chicos? Bien, se quedaron cargando los instrumentos Ah, bueno, está muy bien Sí ¿Dónde estabas, hermanita? Pero qué hermano más celoso, por favor Ay, Luca Nada Salí Nada ¿Con quién? Con Juan Carlos ¿Con Carlos? Sí, vino, me invitó a salir Y nada, decimos ir a comer algo ¿Qué tiene? No Bueno, chicos, nosotros nos tenemos que ir ¿Cómo nos van a contar cómo les fue? ¿Qué tocaron? ¿Qué cantaron? Que te cuente, Luca Chao Bueno, adiós, chicas Bueno, vamos levantando todo, chicos Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Vamos para lo de Luca? No, no, primero quiero ir a casa a comer algo, chicos Pero siempre, comiendo Garrafa, todo el día comien Ni que hubiese nacido con dos estómagos Ah, pepe, cae Porque el señorita tiene estómago de pajarito Piu, piu, piu Bueno, 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 suficiente Suficiente Eh, me parece que también me voy para casa Porque no hice nada de la tarea Bueno, entonces carra chanchito a su ranchito, chicos Ah ¿Cómo o no? Sí, pero sigamos levantando A ver Hola ¿Es cierto lo que posteó una fan a la página de Soy tu Superstar? ¿Se puede saber por qué estás haciendo eventitos para Clara Molina junto a Roxy Boba? ¿Pero y eso qué tiene de malo? Lo menos que esperarías que hicieras algo así por mi, Iván Marcia Siempre pensando que el centro de la tierra pasa por tu ombligo, ¿no? Mucho tiempo más vas a seguir enojado, Luca No estoy enojado Vos No, entiendo, Tere ¿Cómo vas a salir con Juan Carlos? ¿Qué onda? ¿Qué tiene que exagerado? Vino a casa, dijo que se sentía solo No sé cuántas otras cosas más Y fui un rato ¿Y Daniel? ¿Daniel qué? Daniel es mi novio y lo adoro ¿Qué creíste? ¿Que Juan Carlos tendría alguna chance conmigo? ¿Segura? ¿A quién te creíste que soy? No me hagas caso No, no, no te hago caso Cambiemos el tema, por favor Sí, perfecto ¿Estás contento con lo que hiciste por Clara? Muy contento Cumplí con mi palabra Sí ¿Juntaron mucho? Bastante No sé si va a alcanzar para pagar todas las cuotas Pero una por lo menos seguro Bueno ¿Y cuándo van a darle el sobre? El sobre... No sé cuándo se lo voy a dar La verdad, hermanito, te felicito Estoy muy feliz de que hicieras lo que tu corazón te decía Y no que no te dejaras arrastrar por la ira Muy feliz Gracias Y eso que lo que hizo Clara con los instrumentos estuvo prísimo Sí, va a ser difícil de olvidar Bueno, pero no le des más vueltas a la cabeza Siempre guardarse las cosas termina mal Sí Sí Uy, debe ser alguien que se olvidó algo Sí A ver, ¿quién es? ¡Ey! ¡Elisa! Adelante Hola ¿Qué onda? ¿Tajiste noticias de Nuria? No, no, de Nuria no Hola Hola ¿Cómo estás? Sí Sí, sí Abremos Tranquilos ¿Qué? ¿Qué onda? Bueno, vine a contarte que sé Quién hizo desaparecer los instrumentos De control remoto Esa no es ninguna novedad No, sí, la novedad es que... Es que no fue Clara Molina ¿Ah, no? ¿Y entonces quién fue? ¿Quién fue? Sueña conmigo 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 Gracias.